Buen día, el día de hoy veremos una introducción a lo que es la programación de redes neuronales mediante Keras. Keras es una librería de Python y vamos a ver entonces cómo implementar una red neuronal utilizando Python con la librería Keras. Antes de eso pues vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el aprendizaje automático, que es y más específicamente lo que son redes neuronales y los problemas que tenemos que resuelven las redes neuronales pues son muchos y muy variados. Aquí pues vamos a ver un conjunto representativo del tipo de problemas y es este vamos a ver lo que son clasificadores ¿A qué nos referimos por clasificadores? Bueno, en este caso estos algoritmos que se llaman clasificadores en aprendizaje de máquina son algoritmos que a partir de ciertos datos clasifican los objetos en diversas clases por ejemplo un ejemplo muy clásico es el de clasificar flores entonces era más o menos teníamos una flor y lo que se hacía es que medían el tamaño de los pétalos y otras características de la flor y se lo pasaban a la red y la red clasificaba en qué tipo de flor eran otra la mejor era ver fotos de perros y gatos y que la red diga no pues esta foto es de un perro o esa foto es de un gato no teníamos aquí nuestro más o menos la estructura como si fuera un sistema pues aquí tendríamos el clasificador y aquí tendríamos ya sea la foto de una flor o las características sí lo que entraban al clasificador ese pues eran las características ya sea la foto o que nosotros le diéramos las características sí entonces por ejemplo una característica no sé a lo mejor podría hacer el a cuántos pétalos hay no otra característica es a mejor el color no no sé el número de pétalos a color otra característica mejor no sé el tamaño sí y el clasificador en base a esas características pues ya nos dice no pues la flor que tienes es este no sé un lirio o una rosa etcétera sí entonces más o menos esa es la tarea del del clasificador vamos a ver entonces cómo se implementaría un clasificador sencillo utilizando redes neuronales las redes vamos vamos a hacerlo muy 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 sencillo obviamente cada uno de los temas que voy a dar aquí pues son semanas no de estarlo analizando y viendo qué hacen no aquí simplemente lo voy a resumir y lo voy a hacer muy simplificado no después ustedes pueden ver de qué se trata más a fondo no pero voy a hablar de lo que son por ejemplo voy a hablar de los elementos del clasificador usando redes neuronales entonces para esto lo que el clasificador este cómo se implementaría mediante redes neuronales mediante capas sería por ejemplo una capa de una red a otra capa y así llevar varias capas no de de elementos si la primera capa sería la capa de entrada y entrarían las características y luego tendríamos en medio tendríamos diferentes capas y esas capas se les llama bueno esta sería la capa de entrada si estas capas que están aquí se les llamar se les capa oculta capas ocultas y esta pues la capa de salida ya en las redes de bueno a al inicio de cuando se iniciaban por primera vez las redes solamente bueno había una un solo tipo de capa bueno había otros pero la capa principal que era la más usada era una que le llamaban la capa densa no o que formaba lo que eran los perceptron multi capa no y estaba hecha de capas densas que son las las neuronas no las neuronas en en el machine learning pues se representan así por círculos y esta sería una capa no y luego para tener otra capa pues agregaba otras otra capa de neuronas y así sucesivamente no te ibas agregando neuronas y luego se iban a estar interconectando no que es lo que le llamaban los pesos si entonces cada cada neurona se interconectaba con todas las de la capa siguiente y así por cada capa no o sea te ibas digo así por cada neurona y así en la siguiente capa otra vez todas las neuronas con la la siguiente pero se llamaban completamente conectadas también o densas no porque las conexiones eran muy densas estas capas pues funcionaban muy bien para clasificar de hecho todavía lo hacen funcionan muy bien y todavía se siguen usando bastante para clasificar si entonces son unas de las capas que vamos a considerar vamos a llamarles aquí capas densas que así las llama bueno vamos a ver con que las clasificadores con que las si entonces son serían las capas densas esta va a ser la primera capa que vamos a bueno es una de las capas que vamos a ver aquí sería capa densa y está compuesta por neuronas representadas por estos círculos antes las respuestas están estaban compuestas de sólo casi la mayoría de estaban este tipo de capa no por lo que aquí pues había puros neuronas y aquí llenaban de neuronas cada capa y por lo general pues se hacían hasta unas dos o máximo de unas tres capas era lo recomendable ahora con con deep learning pues esto aumentó no deep learning se refiere a que ya puedes tener muchas capas no y esto sería como el deep no el hecho de que ya puedes tener muchas capas no si sería profundo le llaman no el aprendizaje ok entonces estas capas se usaban mucho para lo que era la clasificación pero necesitaban este para funcionar necesitaban esto necesitaban las características no necesitaba necesitaban que de alguna manera del objeto que tú querías clasificar que tú le pasas características para que ellas a partir de estas características por ejemplo de en el caso de una flor pues del número de pétalos del color del tamaño del tallo no sé no sé la textura y otras otras características pues ellas ya determinarán a qué flor se se referían a un lirio una rosa etcétera y a lo que hacían es que estas características pues uno por lo general las extraía a mano no o bueno manualmente si o sea uno iba y medía no se medía la los números de pétalos y le decías este es el color etcétera no y calculabas muchas características y ya se las pasabas a las redes y ellas ya clasifican en base a esas características no pero ahora pues tenemos otras capas que es la que la segunda capa que tipo de capa que vamos a ver aquí que es las convolucionales tienen muchos usos pero aquí como lo vamos a tratar es que la principal característica de estas redes convolucionales es que ya sacan estas características por sí solas no como las pueden sacar bueno aquí uno extraía y medía y aquí daba unos números antes no pero esta red después tú le puedes pasar una foto y ellas se encargan de extraer esas características no por ejemplo el color y otras otras otros tipos de características que a lo mejor no tienen sentido para para uno como persona no pero que para la red si son relevantes entonces ellas ahora se encargan de encontrar características y ya no es necesario que uno las ponga aquí entonces por eso nos interesan estas dos redes obviamente las capas convolucionales pues es la teoría es más que esto y tienen más usos que sacar características pero eso son lo que vamos a ver aquí no entonces vamos a usar redes tensas para clasificar y redes convolucionales para obtener características ok las redes neuronales convolucionales las capas así como estas son circulitos las convolucionales se suelen representar por por rectángulos no estos rectángulos se les llama feature maps y bueno el número de rectángulos que existe en el diagrama pues es el número de feature maps que vas a obtener ahí no obviamente como son convolucionales son filtros también el número de feature maps se da el número de filtros que tiene la red convolucional si entonces estas son neuronas y las redes convolucionales son mediante filtros la forma de representar las redes convolucionales no es estándar no o sea aquí pueden ponerle otras o hay otros diagramas que no usan rectángulos simplemente usan o sea a lo mejor un cuadro así y dicen convolucional si no hay una un diagrama estándar de que así es sino que esto lo pueden ver pueden existir muchos no pero vamos a ver simplemente vamos a simplificar aquí en que las redes convolucionales con estas de filtros y estos filtros cuando haces la convolución con una imagen o con una señal pues obtienes algo no obtienes la operada el resultado de la convolución eso le llaman feature pa que son estas no podemos si estás usando imágenes el primer filtro pues obtuvo una imagen de este tamaño no el segundo filtro no este tamaño y así entonces nuestra red neuronal como quedaría ya pasando un poco más específico del diagrama aquí sería tendríamos vamos a decir ahora si tenemos una foto de una flor y para extraer características ya uno ya no mide ni ni observa el color ni la textura ni nada no ni cuenta el número de pétalos sino que deja que las redes neuronales lo hagan o que la arquitectura lo haga entonces por eso pones al principio pones unas capas convolucionales si entonces pones no sé unos tres o cuatro filtros digamos en este ejemplo y esa imagen se la pasas a esta ¿no? esta sería una capa convolucional bueno perdón una capa más que vamos a ver que no es en sí una capa si no es como una operación de reducción es que se acostumbra que si fijan aquí tenemos una imagen ¿no? es digamos un tamaño de 500 píxeles por 500 píxeles entonces aquí se fijan pues se replica por el número de filtros que tenemos ¿no? por ejemplo si tenemos cuatro filtros esta imagen ahora van a ser... vamos a tener ah... perdón si tenemos cuatro filtros vamos a tener ahora cuatro imágenes ¿no? de 500 por 500 entonces los datos son bastantes ¿no? lo que se sabe es que por lo general no es que sea estrictamente necesario ni tampoco es tan conveniente ¿no? en cuanto a la clasificación a que ayude a clasificar ni nada de eso pero si se necesita para ahorrar memoria ¿no? entonces lo que hace es una reducción ¿si? son imágenes más pequeñas vamos a llamarla esta capa de reducción ¿no? y en inglés pues sería una capa de pooling lo que hace es que submuestre a esto ¿no? esta... pueden considerarla como una capa pero pues más bien sería como una operación esto por lo general se pone después de una red convolucional y lo que se hace es que se siguen poniendo más capas convolucionales ¿por qué? porque pues para obtener más características todavía ¿no? y ya cuando tú consideras que a lo mejor ya son suficientes características que ya se aprendieron de la imagen pues pones ahora sí unas redes para clasificar por lo general pones varias capas de redes densas a que clasifiquen entonces aquí sería características y aquí sería la capa de clasificación si entonces sería esta sería la arquitectura básica que vamos a estar viendo y así lo vamos a pensar obviamente aquí pues puedes jugar con muchas cosas ¿no? puedes jugar con la escala o no sé pero aquí lo que vamos a considerar es que una capa una arquitectura vamos a poner la arquitectura de red consiste de capas convolucionales que nos van a encontrar características y de capas densas que nos van a clasificar entonces vamos a considerar que son esos dos tipos de capa y que con eso vamos a obtener ya lo que queramos ¿no? vamos a obtener un clasificador de flores o de cualquier otro objeto que queramos ¿no? puede ser también una señal ¿no? digamos por ejemplo un un Sg o un electrocardiograma un electrocefalograma o electromiograma etcétera ¿no? tú aquí le puedes dar y las redes van a encontrar características de esa señal o de esa imagen sí y con esas características pues las redes densas van a clasificar y van a determinar qué es qué es ¿no? entonces por ejemplo aquí no sé era algo que se estila mucho en las redes densas es que pones una capa de redes densas con muchas neuronas luego la siguiente con un poco menos de neuronas sí y ya la última tiene que tener se estila que el número de neuronas sea igual al número de clases sí por ejemplo aquí serían tres clases si son flores pues serían tres tipos de flores ¿no? y cualquier otra ¿no? pero tendríamos tres tres tipos nada más esto lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando empecemos el programa muy bien ¿qué es lo que lo otra 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 cosa que necesitamos saber? sería de cómo vamos a estructurar los datos si los datos en keras pues los quiere en forma de tabla ¿no? pero bueno perdón antes de eso vamos a ver cómo funciona este el entrenamiento de la red lo que haces es que consigues varios ejemplos de flores si no sé un ejemplo pues varios ejemplos de rosas y varios ejemplos de no sé de girasoles aquí que sea girasol ¿no? y del otro tipo que tengamos ¿no? entonces aquí consigues varios ejemplos de esos tipos de flores en este caso si son imágenes pues varias imágenes y esas se las vas a estar dando a la red se las vas a estar pasando y la red va a estar aprendiendo va a estar aprendiendo mediante pues obviamente mediante un algoritmo de optimización si? tú le vas a decir aquí te va una rosa si? y le vas a decir sabes que aquí hay una rosa ¿cómo le dices que aquí hay? ¿cómo le haces eso? bueno le pasas a la red la imagen de una rosa y por ejemplo si la primera clase es digamos que esta es la primera clase esta es la segunda clase y esta es la tercera clase tú le dices aquí le pasas una foto a una imagen de una rosa y al final en la red le dices sabes que esta como es una rosa yo quiero que me des tu aquí un 1 y aquí cero y aquí cero si? voy a ponerlo de otro color para que no se confunda con las capas ¿no? si? aquí voy a querer que como es rosa pues aquí quiero que tú me des un 1 y aquí cero indicando que no es ni lirio ni girasol si? luego así le pasas todas las imágenes ¿no? por ejemplo si le pones ahora un girasol le vas a decir no no ahora como te estoy pasando un girasol yo quiero que aquí tú me des un 0 porque no es rosa un 0 porque no es lirio y un 1 porque es un girasol si? y así vas vas a estar pasándole sobre todo el conjunto de datos que tengas hasta que la red ya te empiece a dar aquí por ejemplo cuando tú le pases una rosa ya la red aquí te va a empezar a poner un 1 en la primera y luego y ceros en la segunda ¿no? de esa forma es como se entrena la red obviamente la red internamente pues hace varios cálculos ahí dependiendo de la salida que obtuvo checa el error con lo que tú querías que tuviera y se retroalimentan ahí varios parámetros de la red ¿no? eso ahorita no lo vamos a ver en detalle si? ahora si la estructura de datos es de que para entrenar la red usas varias imágenes de las clases que tengas por ejemplo rosas, girasoles y lirios muchas entre más mejor miles si se puede miles de imágenes si? que puedas conseguir y con eso entrenas la red ¿no? ok a ese conjunto con el que entrenaste la red se llama pues conjunto de entrenamiento y se supone que tú acá apartaste otras imágenes de lirios y rosas y girasoles varias y estas ya pruebas la red después de que hayas entrenado si esto se llama conjunto de validación si con el conjunto de validación lo que tú quieres ver es que también quedó entrenada la red si? como son datos que la red nunca ha visto pues tú puedes decir ah pues si funciona bien con este conjunto si le atina todo quiere decir que yo creo ya la red ya está lista para cualquier imagen ¿no? si? a eso de decir que ya está lista para cualquier imagen que entre pues se le llama generalización ¿no? se dice que la red generalizó bien sobre los datos de entrenamiento y aprendió también que ya ahora tú le puedes dar cualquier imagen que no ha visto y ya te puede decir de qué tipo de flores si? entonces supone que tú tienes un conjunto para eso pues tienes un conjunto grande lo divides en conjunto de entrenamiento y dejas unas para conjunto de validación y con eso puedes entrenar la red y luego al final checar a ver que también que también lo hace ya con imágenes nuevas ¿no? que no ha visto si? ahora si vamos a ver lo que es la estructura de los datos como los estructuramos por lo general se estructura en forma de arreglos o tablas si? y tienes aquí tus datos X perdón vamos a llamarle a los datos de entrada vamos a llamarles X y a los datos de salida vamos a llamarles Y que sería por ejemplo la X sería la imagen de una flor y la Y sería su codificación 1, 2 o 3 ¿no? dependemos si es una rosa, un lirio o un girasol si? entonces vas a tener unos datos X y a y otra tabla para las X digo perdón para las Y si estas serían mis Y ¿qué tendrías en las X? pues tendrías las fotos ¿no? de las de las flores si? si aquí tendrías una foto y luego acá pues no sé otra foto y luego aquí pues muchas ¿no? muchas fotos de las flores si? si y aquí ¿qué tendrías? para este ejemplo pues tendrías si es un no sé es una rosa o aquí pues está un girasol o este de acá pues es otra rosa etcétera ¿no? y aquí no sé el último digamos un lirio ¿no? si entonces esos de eso consistirían los datos ¿no? serían las imágenes estarían en digamos en lo que es la X y la Y y aparte esos datos como dijimos aquí ya que tengas todos esos datos va a dividir en la en lo que es el conjunto para entrenar la red y el conjunto para validar la red ¿no? por lo general se se acostumbra a utilizar un 10 o un 80 por ciento digo un 80 o un 70 por ciento para entrenar y el resto para validar por lo general entonces el de entrenamiento es más grande ¿no? que el de validación digamos que pues sería hasta aquí ¿no? usas todo esto de entrenamiento y esto de acá lo dejas para validación y así se podría hacer por ejemplo esta parte sería para entrenar y aquí para validar entonces vamos a tener dos variables X y Y, X van a ser la entrada a Y la salida y estos van a ser todos nuestros datos obviamente el nombre de las variables puede cambiar ¿no? pero se acostumbra mucho a usar X y Y ¿si? y como los divides en entrenamiento y validación ¿si? por lo general tienes a la X que se quedó como entrenamiento le llamas Xtrain ¿si? y a la X que se quedó de validación le llamas Xtest y igual a la Xtrain y igual a la Y ¿no? sería un Ytrain que iría con el Xtrain y un Ytest y así es como quedaría más o menos muy bien entonces vamos a ver el ejemplo ahora si en ¿como se programaría en Keras? muy bien para este caso para no explicar mucho sobre esto de los datos que ya lo vimos obviamente pues va a variar con respecto a la aplicación que tengas vamos a utilizar unos datos ya que tiene Keras ahí como ejemplo que sería algo así como el hola mundo de Keras y es trabajar sobre los datos de lo que se le llama el MNIS ¿si? que es una base de datos de números manuscritos ¿no? si las imágenes pues contienen imágenes de números escritos a mano obviamente supone que son por diferentes personas por lo que los números que hay ahí pues tienen diferentes estilos ¿no? por ejemplo un 2 de esta manera un 2 de esta manera a lo mejor no sé por ejemplo un 8 así otro 8 así etcétera ¿no? entonces ¿cuántas imágenes son? son son este son creo que son como 70 mil imágenes y el DAT lo Keras ya tiene una librería que la divide en 10 mil perdón en 60 mil para entrenar 60 mil imágenes y 10 mil para para validar si? entonces vamos a ver como hacemos ese digamos hola mundo en Keras si? para eso pues vamos a importar la la librería que de Keras ya la tengo aquí escrita se llama es es Keras importas una librería de Keras la librería se llama Keras así entonces vamos a importar lo que es la la sub librería DATASETS que en este caso pues va a ser la del MNIS que son los números si? vamos a usar para ello lo que es la función que se llama loadData y está dentro de esta sub librería de MNIS no? entonces tampoco la voy a escribir aquí la tengo ya si? sería con esta función no? del MNIS usamos la función loadData esto lo que hace es que descarga las imágenes de una base de datos en la internet esta base de datos es estándar no? y por lo general se usa para como ejemplo de las primeras redes neuronales se supone que más o menos la historia es de que la primera red neuronal se utilizó para para clasificar códigos postales si? entonces los códigos postales pues están hechos de números números manuscritos entonces lo que se hacía es que se subdividía en cada número y luego se le pasaba la red neuronal y la red neuronal ya determinaba qué número era no? a partir de una imagen del número entonces aquí están con los datos con los que más o menos entreno y con esto los cargamos no? entonces esta función lo que va a hacer es que va a descargar en nuestra computadora puede tardarse un poco los datos no? una vez que los descargue lo que va a hacer es que ya asigna a las variables si? en este caso aquí uno ya le dice aquí serían las primeras dos te dan las variables que van a ser de entrenamiento y luego aquí estarían las de prueba no? aquí estarían nuestro x train y y train y x test y y test aquí se los pondríamos no? obviamente ustedes le pueden poner los nombres que quieran si? pero aquí perdón vamos a dejar estos no? entonces con esta función ya cargamos los datos si? entonces esta sería para cargar los datos y una vez que los hayamos cargado les va a aparecer un... se va a tardar un poco y creo que en algunos computadores aparece una barrita en lo que va haciendo la descarga no? desde la internet si? y una vez que los hayamos descargado nomas checamos a ver que tienen nomas para saber que están bien para ello usamos lo que es la función de map plotlib no? para checar a ver para... para... plotear la imagen no? de alguna... de alguna... de alguna de las imágenes por ejemplo aquí yo voy a plotear lo que es eh... con int show plt punto int show voy a... voy a mostrar la imagen de la variable x train la primera no? si? acuérdense que aquí en python pues la primera imagen ha estado por... este sería digamos bueno aquí un... un... el subconjunto este que es de entrenamiento lo voy a poner de este lado si? entonces quedaría... este sería mi... lo que le estoy llamando ahorita x train no? si? que vendría de este pedazo no? si? entonces mi x train lo que va a tener es aquí pues una imagen no? no? no sé un 5 aquí va a tener un 5 aquí va a tener la imagen de un 1, etc. no? y el jet train lo que tiene que tener lo que debe de tener, perdón o lo... más bien lo que va a tener es este... como la estamos entrenando pues tiene que saber que... que es no? por ejemplo si aquí era un 5 lo que va a tener es un... un carácter de un 5 no? ahorita vamos a ver eso aquí un carácter de un 1, etc. no? si? entonces vamos a checar eso en el código si? aquí estamos floteando por ejemplo la... la imagen... la primera imagen que la estamos obteniendo de x train 0 vamos a ver también cuantas... cuantas imágenes tiene el x train no? entonces voy a poner aquí un print voy a poner x train punto shape no? punto shape y aparte voy a flotear esto y luego voy a poner también otro print como les digo que la y debe tener un carácter de la imagen de que es la imagen voy a poner aquí un print del y train también el 0 si? entonces miren aquí este print del chase son... me está diciendo que son 60 mil imágenes las imágenes son de 28 x 28 píxeles no? son 28 píxeles para acá y 28 píxeles para acá la imagen es... pues si se ve parece como un 5 y aquí al imprimir lo que tiene el y train me está diciendo que sí efectivamente es un 5 si? por ejemplo de las 60 mil imágenes pues no sé puedo agarrar otra por ejemplo la 200... 2500 si? voy a ver que es y aquí le voy a decir que me da también el carácter que es no? entonces esto sería ya la 2500 en este caso parece un 0 y bueno el y me está diciendo que sí es un 0 no? tiene un 0 aquí entonces esas son las imágenes estas serían quisiera decir que sí se cargaron correctamente no? aquí nomás chequé el train pero pues el test también debe estar bien voy a imprimir nomás por último lo que es el el shape del del test no? sí en este caso el test son 10 mil imágenes no? que es como les había dicho o sea son aquí son 60 mil imágenes para el conjunto de entrenamiento y aquí abajo son 10 mil imágenes entonces acuérdense aquí tengo la imagen este sería el 0 1 2 y aquí tengo la imagen y acá tengo el carácter no? sería la imagen y aquí el carácter ok entonces ahora sí pues lo que voy a hacer es que tengo voy a hacer un clasificador y aquí voy a tener la x para la que entrar y aquí voy a tener la y lo que es de salida no? bueno a continuación lo que voy a hacer son algunas recomendaciones que se utilizan mucho en deep learning por ejemplo una es que los datos estén normalizados se acostumbra verdad esto no es mandatorio pero por lo general se recomienda que los datos si hay muchas formas de interpretar esto de datos normalizados uno es con que tengan media 0 y otra por ejemplo la que vamos a usar aquí es que los datos estén entre 0 y 1 o sea que los pixeles de la imagen estos estén entre 0 y 1 por ejemplo aquí llegan 0.1 o no sé 1.5 si cada pixelcito de la imagen esté entre esos valores no? yo sé que las imágenes estas que tengo ahorita esta imagen si fijan aquí tienen varios aquí está color pero es un falso color realmente las imágenes son en gris déjenme ponerla aquí si realmente aquí tenemos varios tonos de gris por ejemplo aquí uno muy blanco aquí un poco gris aquí negro aquí otro tonito de gris si? entonces estos valores por lo general las imágenes de tonos de gris por lo general son de están en los rangos de de 0 a 55 así es esta no? voy a tratar de aquí de imprimir esto esta imagen en lugar de mostrarla la voy a imprimir no? no me voy a imprimir todos los valores no? pero espero yo para darme cuenta no? si se fijan aquí sería la imagen estos serían los valores de la imagen que son ceros todos pero hay valores de 200, 254 117 todos los valores están entre 0 y 255 no? entonces lo que necesito hacer ahí es para que para obtener eso de normalización es este dividir simplemente entre toda la imagen entre 255 que es el máximo valor de la imagen y ya entonces por ejemplo donde haya un 255 me va a poner un 1 donde haya por ejemplo un 128 pues va a ser 128 entre 255 va a ser un número entre 0 y 1 entonces es lo que vamos a hacer ahorita otra cosa también de Keras que también hay que tener en cuenta Keras pues trabaja sobre lo que le llama tensores entonces estos en lugar de ser arreglos para Keras son tensores no? tensores donde se guardan las imágenes que realmente pues son arreglos en este caso no? pero cuando Keras trabaja con imágenes por lo general él espera que sean imágenes a color está por default por imágenes a color si entonces con la imagen a color acuérdense que tiene tres planos tiene el plano rojo si una imagen pues tiene por ejemplo del 5 tiene su plano rojo y luego su plano azul y su plano verde si? y al unir estas imágenes me da una imagen a color si? entonces realmente estas imágenes si fueran a color tendría aquí un plano que sería el verde otro plano que sería el rojo y otro plano que sería el azul no? o sea esto sería tridimensional no? si? aquí como son imágenes de tono de gris pues no más tengo un plano pero Keras quiere que se lo especifique entonces también hay que aumentar una dimensión a las imágenes no? vamos a hacer eso voy a quitar este ok? lo primero entonces voy a hacer lo de la dimensión si? eso de la dimensión de agregarle una dimensión a las imágenes pues eso se haría con el x-train porque el x-train es el que tiene las imágenes no? perdón el x-train y el x-test esto simplemente lo hago con un re-shape o sea le digo x-train igual a x-train si? igual a x-train perdón re-shape ahorita el x-train es de 60.000 por 28 por 28 entonces le digo que me conserve eso no? que serían 60.000 por 28 por 28 más una dimensión extra que sería un 1 eso es por Keras Keras lo necesita para las imágenes más adelante vamos a hacer un ejemplo con señales no? y el t es como también es una imágenes también le agrego una dimensión si? voy a poner aquí otra vez el x para que lo vean si? entonces tenía 60.000 y 28 por 28 al agregarle una dimensión pues voy a tener 60.000 por 28 por 28 por 1 si? eso es no más para Keras otra cosa que quiere Keras es que los tipos de datos sean de flotantes no? entonces como estos serán de tipo entero si? y con esto los convierto a números flotantes si? entonces sería x-train ahora será igual a x-train como tipo type flotante 32 y hago lo mismo con el x-test y por último hago lo de la normalización para que esté todo entre 0 y 1 simplemente divido todo entre 255 sería x-train entre 255 y ahora si ya tengo los datos listos los datos de entrada falta algo más todavía ahora sería con los datos de salida como van a quedar? bueno habíamos dicho que teníamos la imagen de un número y teníamos el carácter del número no? si? por ejemplo si teníamos una imagen de un 5 teníamos un 5 de carácter no? si teníamos un 1 y vamos a tener un 1 en la y si? aquí el y-train no? sin embargo la red en keras necesita otra cosa si recuerdan que aquí ya habíamos dicho que por ejemplo para la rosa era 0 digo era 1, un 1 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí no? pasa lo mismo acá en keras no? como tenemos 10 clases números del 0 al 9 la última capa de la red van a ser como van a ser redes densas cuantas? 10 redes densas no? la primera va a ser la red del 0 la segunda es cuando sea un 1 la segunda cuando sea un 2 y así no? entonces aquí por ejemplo cuando tengamos un 1 yo quiero que aquí sea 0, aquí sea 1, aquí sea 0 y en todas las demás partes 0 no? cuando tenga un 0 yo quiero que la red saque un 1 aquí y 0 en las demás neuronas si? entonces lo que quiero yo es que por ejemplo en lugar de tener un 1 tenga más bien un 0 porque un 1, 0, 0, 0, 0, 0, no? cuando sea un 2 voy a tener 0, 0, 1, 0, 0, 0, no? hasta el 10, aquí hasta el 10, si? porque esta sería la posición del 0, esta sería la posición del 1, la del 2, la del 3, la del 4 si? entonces por ejemplo si tengo un 5 voy a tener ceros en todos lados excepto en la posición del 5 si? entonces quiero yo eso esto también hay una función de keras que se llama categórica y es la que va a convertir el carácter de este 5 a 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 este carácter de este carácter de 1 lo voy a convertir a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 si? me voy a hacer esto para que la red densa se pueda codificar bien entonces simplemente lo voy a hacer voy a ponerlo más para acá en otra celda entonces aquí hay una función que se llama nputils de keras y la que me va a convertir los datos a categóricas se llaman del y-train y aquí le dices cuantas clases hay, no? en este caso son 10, no? del 0 al 9 y la importo con esta función y ahora si ya tengo todo listo, no? entonces ya tengo todos mis datos ya formateados para empezar a hacer la red vamos a ver como va a ser la arquitectura de la red pues va a ser igual que esta, no? tengo aquí mi imagen ahora de números y lo que quiero es extraer características de esos números entonces que voy a hacer? voy a usar redes convolucionales algunas, unas dos redes convolucionales para este ejemplo puede ser una, puede ser dos, puede ser tres ustedes después pueden modificarlo, no? y unas dos capas densas, no? pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser más las que ustedes quieran entonces vamos a hacer nuestro diseño sería más o menos así sería, entraría aquí como imagen pues un número, digamos un 5, no? y luego aquí tendríamos unas redes convolucionales así como primera capa sería una red convolucional, vamos a llamarle comp y luego otra red convolucional, unas dos redes convolucionales comp y vamos a hacer la reducción esa de datos que les decía, no? del pooling en este caso vamos a hacer un max pooling en este caso vamos a hacer un max pooling sí, para hacer los datos más pequeños como vamos a aumentarle varios varias imágenes de una van a salir varias va a ser mucho gasto en memoria en computongo, entonces vamos a reducirlo un poco y luego ya al final como ya tenemos varias características vamos a ver cuántas vamos a usar 32 filtros 32 filtros 32 filtros quiere decir que aquí vamos a tener 32 cuadritos hasta 32 y luego otra vez aquí otras 32 y el max pooling pues va a seguir siendo lo mismo de 32 y luego ya al final lo que vamos a hacer es que es esto, esta salida pues la vamos a pasar a las redes neuronales perdón, a las redes densas vamos a tener unas dos capas densas de unos 128 neuronas la primera capa y la última capa esta sí pues tiene que ser de cuántas neuronas de 10 neuronas porque tenemos 10 clases, no? ok, entonces esta va a ser nuestra arquitectura de red aquí va a entrar la imagen la imagen red convolucional para obtener características otra red convolucional para obtener más características pooling para hacerlas un poco un poquito más pequeñas que no haya tantos datos pues y luego ya se lo pasamos a que lo clasifique mediante las redes densas entonces vamos a implementar esta arquitectura en Keras entonces recuerden la primera capa es de convolución ok, si fijan esta arquitectura Keras divide las arquitecturas en dos tipos ahorita vamos a ver nada más una que es la secuencial secuencial no más significa que sigue una capa y luego sigue otra y luego sigue otra y luego sigue otra y luego sigue otra no hay caminos, esta capa no sigue otra por acá arriba y otra por acá abajo sino que ves una después de la otra entonces a eso Keras le llama modelo secuencial vamos a crear entonces un modelo vacío en Keras y luego lo vamos a ir llenando con estas capas ok entonces aquí abro un nuevo una nueva celda de código y lo que voy a importar ahora pues es este el modelo, para crear mi modelo de los modelos de Keras importo lo que es secuencial y creo un objeto secuencial lo voy a poner aquí model así se va a llamar mi variable puede ser le pueden poner modelo mi red mi arquitectura lo que ustedes quieran esa es una variable y voy a decirle que es del tipo secuencial de Keras en este caso pues simplemente le digo así le digo que model es igual a una arquitectura secuencial y ahí ya cree mi red obviamente mi arquitectura perdón y está vacía entonces lo que quiero ahora es agregarle capas le voy a agregar una capa de convolución si de 32 filtros si acuérdense que convolución las capas de convolución llevan filtros y las capas densas llevan neuronas no entonces aquí voy a ponerle 32 filtros como hago eso pues simplemente le digo modelo al que ya tengo ya le digo que le quiero agregar con add si y aquí adentro entre paréntesis le pongo que 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 capa quiera no en este caso que es lo que quiero pues quiero una red convolucional de dos dimensiones no y con esta función le digo a Keras que se le agreguen vamos a ver las como tenemos que importar esa 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 capa entonces le voy a decir de Keras capas o layers importame lo que es com2d si miren aquí vienen muchas capas no ahorita les digo nomas vamos a ver dos que va a ser la convolucional y la densa no entonces quiero que me importe la com2d si y aquí está ya se le agrego a mi modelo simplemente así se lo agrego le digo esta es la primera capa que entra es la capa de entrada y aquí que le tengo que especificar si fijan aquí me salen los todo lo que lo que tiene que llevar no casi todos son valores vamos a dejar todos los valores por default lo único que me interesa a mí es ahorita pues es que son 32 filtros le pongo ahí directamente el 32 otro parámetro que le tengo que decir es el tamaño de los filtros acuérdense que en las imágenes los filtros de las imágenes son imágenes pequeñas así como los filtros de señales son son también de coeficiente son una dimensión las filtros para imágenes son imágenes así pequeñas eso sería un filtro para imágenes en este caso lo que se acostumbra es usar filtros de 3x3 o de 2x2 esto también puede variar al gusto de ustedes no entonces voy a especificar aquí que quiera un filtro de 3x3 de hecho pueden ponerlo así antisimétrico si quieren por ejemplo de 2x1 de 2x2 de 2x3 y otra cosa que necesita es que esto me hace la convolución entonces ya le especifique aquí que tenemos 32 filtros de que tamaño de 3x3 una cosa más perdón que necesito especificar es la función de activación esto es lo que va a hacer que la capa sea no lineal y es necesario vamos a usar una activación relu ahorita pues digamos que como es un curso simplificado vamos a pensar que simplemente es lo que le agrega una no linealidad a las capas no que es muy importante en las redes neuronales no si no serían elementos lineales no entonces serían equivalentes a un simple filtro FIR o IR o cualquier otra estructura lineal no pero al agregarle algo no lineal como estas activaciones es lo que le da la lo que las hace diferentes no y que pueden extraer características de forma así pues mucho mejor que un filtro simple no entonces se lo agregamos es relu y luego como esta vez se fijan en mi capa de entrada quieras te pide que que le digas también el tamaño de la entrada no más en esta primera capa tú le tienes que especificar qué es lo que le va a entrar no ya en las otras capas ya no necesitan no porque lo infiere de lo que ya has capturado entonces en esta primera capa si hay que decirle de qué tamaño es la imagen que va a entrar en este caso lo hacemos con lo que se le llama el input shape que también lo define Keras si entonces voy a usar aquí lo que es input shape y le digo que son imágenes de 28 por 28 acuérdense por una dimensión extra que yo le puse si entonces voy a correr a ver si no hay ahí no hubo ningún error ahí ya tengo una red que pues no hace mucho no porque no más tiene una capa pero lo que me va a retornar esta red pues es un tensor no son los aumentados tensores si que son realmente estos feature maps va a retornar cuantos feature maps 32 feature maps no a partir de una sola imagen feature maps creados con la convolución de 32 filtros con esta imagen no si que es lo que va a hacer o sea agarra el primer filtro y hace la convolución con esta imagen digamos que esto se llama imagen 1 si el primer feature map va a ser igual al filtro 1 convolución con la imagen 1 si y eso lo va a poner aquí si y luego este sería el feature map 1 y luego el feature map 2 puede ser igual al filtro 2 por otra vez la imagen de entrada y lo va a poner acá y así hasta 32 veces no obviamente antes de ponerlo aquí pues lo va a pasar por la función de activación para darle una no linealidad la red luego acuérdense que simplemente es bueno este sería el un plano y perdón el digamos el eje x el eje y y y la función de activación relu es simplemente una recta y 0 hacia acá no entonces aquí se lo va a aplicar no antes de poner el feature map y así es como va a hacerlo no ok bueno ahora lo siguiente es otra capa de convolución también de 32 filtros y también que sea de 3 por 3 con la misma activación a todo le voy a poner la misma activación ustedes también pueden hacer eso entonces le voy a poner una segunda capa para eso pues simplemente como es también de convolución pues puedo copiar lo que ya tengo nomás le borro el input shape que ya no lo necesito y así de simple no ahora ya tengo una capa perdón una arquitectura de dos capas no una capa de convolución de 32 y luego otra seguida otra capa de convolución de 32 x 3 x 3 con activación relu ok si se fijan lo sencillo que es agregar capas aquí uno puede poner una capa muy exótica simplemente checa en qué capas existen y simplemente se le agrega uno no necesita hacer más y ponerle los parámetros que se necesitan entonces ahí está ya el modelo como lo voy construyendo lo que sigue había dicho era un max pooling que es para reducir el tamaño de los datos si entonces voy a hacerlo aquí lo tengo ya copiado lo voy a poner aquí entonces le digo model.add ah perdón este nombre sería el max pooling bueno parece que aquí le están agregando otra capa de convolución entonces la voy a agregar yo también no usan el max pooling sirve que no lo explicamos más entonces aquí simplemente agregamos otra capa de convolución serían tres capas de convolución bueno no mejor si el max pooling como ya lo dije aquí vamos a ver vamos a ver voy a agregarle una capa de max pooling entonces simplemente le digo quiero max pooling 2d obviamente también le digo aquí que importe ese layer acuérdense que el max pooling simplemente va a reducir los datos aquí por lo general se acostumbra usar un max pooling de 2x2 en el caso de imágenes pero aquí ustedes le pueden cambiar por más es muy sencilla la operación max pooling pero no la voy a ver aquí lo único que voy a decir es que se utiliza para reducir la cantidad de datos si aquí entre más le pongan un número más grande aquí tres o cuatro o cinco pues se va a reducir por ese factor si entonces aquí casi se va digamos se va a reducir por un factor de 2 ok vamos a la siguiente capa ya tenemos nuestras dos capas convolucionales max pooling y ahora sigue una capa de tensa ok aquí hay algo en keras que obviamente no es parte de en sí de las arquitecturas no es una capa en sí sino es una capa de keras y es que esto de aquí son imágenes a pesar de que el max pooling es se hizo una operación de max pooling siguen siendo los 32 imágenes a lo mejor en lugar de ser de 32x32 pues ya se redujo a la mitad digamos no sé a 16x16 ahorita vamos a ver cuánto se redujo realmente esto depende también del tamaño de los filtros pero supongamos que son de ya nos quedó de 16x16 la cosa es que se las tenemos que pasar a estas acuérdense que estas de aquí era uno a uno la conexión si entonces keras no sabe hacer no sabe pasar por ejemplo digamos de un pixel ha de cuenta que lo que tiene que pasar es que este pixel pues tiene que ir conectado a todas las neuronas no y luego el siguiente pixel a todas las neuronas así con cada uno de los píxeles sin embargo keras no sabe hacer esta operación de aquí a acá no lo que tienes que hacer es convertir tienes que convertir la imagen a un vector si y así cada elemento del vector es el que se va a alambrar a todas las neuronas no entonces este sería como un digamos un paso artificial de keras que tenemos que convertir la imagen a vector no obviamente en los diagramas eso no aparece pero keras si lo necesita entonces simplemente le digo que voy a agregar una capa de flatten flatten lo que hace es que la imagen la hace plana la hace un vector para que para que podamos meter ya una capa de convolución digo perdón una capa de densa no entonces vamos a meter esta nuestra capa densa entonces usamos otra vez model a punto a para agregar algo y para agregar una capa densa simplemente es dense 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 y se acuerdan que eran 128 neuronas pues le ponemos ahí 128 neuronas y para que sea no lineal pues le tenemos que poner nuestra activación no? y listo ahí está ya si ahí está ya nuestra capa de redes densas ok aquí la siguiente tenemos otra capa ya la de salida que tiene que ser de 10 densas porque tenemos 10 clases no? del 0 al 9 entonces simplemente lo agregamos voy a copiar esta y le agrego aquí otra densa solo que ahora le digo que pues tienen que ser 10 neuronas hay algo aquí que va a cambiar no? que es la función de activación esta va a ser softmax y bueno el softmax lo que hace es que normaliza como si fuera una probabilidad si? las salidas que más o menos lo que hace es que bueno las redes se fijan lo que me tiene que dar idealmente es dependiendo de la clase por ejemplo si es el 0 aquí me tiene que dar un 1 esta otra me tiene que dar un 0 todas las demás me tienen que dar un 0 no? se fijan? es como una probabilidad de este vector no? si? y este me indica la probabilidad de que sea un 0 es 1 no? está bien segura la red la probabilidad de que sea un 1 es 0 la probabilidad de que sea un 2 es 0 y así no? esto es un vector de probabilidad se puede poner así no? por lo general la red no me va a dar 0s y 1s lo que va a hacer la red es que no va a estar totalmente segura va a decir no sabes que este parece un 0 pero no estoy muy seguro le voy a poner punto 9 no? y se me parece como a un 8 entonces le voy a poner un 0 1 aquí si? entonces aquí va a estar dando las probabilidades y todas estas tienen que sumar a 1 si? entonces para que me haga ese efecto para que todas sumen 1 como si fuera un vector de probabilidad uso esa función de activación que es el submax obviamente hay una fórmula y una explicación de eso pero igual les digo este es simplemente algo sencillo nomás lo que quería es que se aprenda a como se agregan las capas si? y ahí tenemos ya la red construida es una capa de dos redes de convolución con max pooling y dos redes densas si? hay otras cosas que se le pueden agregar estas no son mandatorias por ejemplo aquí le podemos agregar un dropout acá también podemos agregarle otro dropout, estos dropouts no son necesarios podemos quitárselos son nomás para que entren ciertos elementos de la red no? pero ahorita no vamos a ver eso entonces simplemente era la arquitectura y saber como agregar capas ya con esto ustedes ya pueden agregar pueden hacer diseñar arquitecturas sencillas por ustedes mismos no? si? por ejemplo ahora que digan ustedes no saben que yo nomás quiero una sola capa de convolución pues nomás le agrego una no? o que digan no sabes que yo quiero más capas de convolución quiero unas tres capas de convolución pero esta la quiero de 32, esta la quiero de 64 y esta no se de 10 filtros y luego no se de acá quiero unas neuronas ahora no se unas digamos unas 200 neuronas quiero otra aquí más, aquí le voy a poner 64 y luego aquí al final las 10 no? esta si es la que no tienen que cambiar no? tendría que ser igual número de clases no? pero todas las demás si pueden agregarle más capas, pueden quitarle capas, pueden agregarle neuronas pueden agregarle filtros, pueden jugar con los tamaños acuérdense que este era de 3x3 pero puedes decir no sabes que aquí me gustaría poner uno de 2x2 no? si? pueden estar agregándole estos tamaños si quieren pueden ponerlos antisimétricos por ejemplo aquí de 2x3 como ustedes quieran se acostumbra que sean así no? simétricos pero pues si los quieren así pueden intentar a ver qué pasa no? ok? entonces aquí ya ustedes ya están capacitados para crear arquitecturas de redes y experimentar pueden experimentar con esta misma red o con sus datos así que ya ahora que es lo que falta no más para correr sería compilar el modelo en keras vamos a ver si se usa para eso se usa la función compile si? es esta de compile y antes de esto voy a agregar lo que es la capa densa aquí en en las importaciones de capas si? ahora si no? entonces aquí en compile uno necesita especificar lo que es este la función de pérdida que es como la función de error no? el error que va a estar retroalimentando la red para ajustar los parámetros no? por lo general si es de clasificación vamos a usar lo que es cross entropy no? eso no lo movemos quizás en otro curso ya nos metamos en los detalles no? de cada una de estas redes pero ahorita lo que quiero es que pues empiecen ustedes a diseñar redes y luego ya que se acostumbren un poco empezamos a ver todos estos detallitos de que aquí hay muchos parámetros que se les pueden alterar no? y cada uno tiene el porqué entonces eso lo vamos a ver después por lo mientras ahorita no más esto sería digamos el error que calcula la red este de aquí sería el método de aprendizaje o que es realmente un optimizador no? un optimizador de los parámetros se usa este de adaptive moments le dan el nombre y opcionalmente le pueden decir la métrica durante el entrenamiento que me esté dando en este caso lo común en clasificación es que me esté dando la exactitud de la clasificación que también lo está haciendo la red que también está clasificando las muestras en este caso las imágenes entonces compilamos vamos a ver qué error hay aquí el softmax le faltó un AT y lo siguiente pues es ya entrenar lo voy a hacer en una parte para eso utilizo lo que es el feed y feed que es lo que quieren? quiere el los datos de entrada que en este caso eran el Xtrain el entrenamiento y el Ytrain y batch size sería cada cuantas muestras antes de alterar los pesos o los parámetros de la red y las épocas que es algo importante se refiere a a que si tienen por ejemplo un conjunto de datos como por ejemplo el Xtrain sería este de aquí cuántas veces se lo pasan a la red o sea yo agarro todos estos y le digo entrenalo con todos estos y cuando la red termine de entrenar con todos ellos va a pasar una época con una época no es suficiente entonces le digo otra vez entrénate y te van otra vez todos sería otra época cada vez que termine con todos los conjuntos con todo el conjunto de entrenamiento es una época entonces aquí estamos viendo que la red la vamos a entrenar con 10 épocas y el verbose es no más para que me esté mostrándolo como va entonces le voy a dar aquí y aquí está la red entrenando me dice que es la primera época de 10 y aquí va son bueno aquí me está dando ya los parámetros y aquí pues se ve que está entrenando la red aquí me está dando la curva sí que también va la curva sí va de 0 al 1 0 es que no le atinó a ninguna no pudo clasificar nada y uno es que clasificó perfecto no entonces si fijan pues arrancó muy bien bueno 0.85 y bueno depende de la cantidad de datos del tamaño de datos etcétera etcétera pues se puede tardar aquí mucho la red entonces lo que voy a hacer aquí es pausarla y para no estar aquí voy a pausar el vídeo y lo voy a abrir otra vez cuando ya hayan transcurrido las 10 épocas muy bien aquí mi red ya entrenó las 10 épocas y en la curva sí que tuvo este 0.9999 que es decir que con el conjunto de entrenamiento pues casi lo ya se lo aprendió todo entonces vamos a ver vamos a analizarlo por ejemplo voy a agarrar una imagen del conjunto de entrenamiento se llamaba Xtrain voy a copiar el código de aquí arriba donde lo estoy mostrando entonces agarro esto sí Xtrain puedo agarrar cualquiera digamos la imagen 100 la imagen 1000 de 60.000 que tengo voy a ponerle a esta imagen sí lo voy a mostrar acuérdense que como ahora es de tres dimensiones tengo que hacerle un reshape para que vuelva a las dos que era de 28,28 sí entonces es un 0 parece que es un 0 voy a ponerle a 1001 a ver que va a ser otra cosa bueno este parece un 7 o un 4 no sé que sea vamos a ponerle aquí print para ver si es un 7 o un 4 ok esto se lo pasamos a la red y le decimos que nos diga que es entonces voy a llamarle salida de la red salida salida va a ser igual al modelo y le digo que me predica predict y la imagen que tengo aquí vamos a ver qué es lo que está pasando ah ok necesito otra dimensión más voy a ponerle aquí un reshape si querés necesita como si fuera un conjunto de entrenamiento entonces no más le digo que es una sola imagen de 28,28 por 1 ahí está y vamos a ver qué que tiene la salida print salida ok ok aquí está lo que es la salida vamos a ver si lo hizo bien estos son los vectores de las 10 neuronas que tenemos aquí en nuestro modelo se fijan teníamos 10 neuronas y nos iba a dar un vector ese vector es este es todo esto entonces este primer elemento es para cuando es un cuando es un número 0 una imagen de un 0 este debe ser muy próximo a 1 se fijan es 0 casi es por esa la menos 13 entonces es 0 este sería el 1 2 3 4 4 5 6 y 7 si fijan que en el 7 nos da casi un 1 es 9 por 10 a la menos 1 es 0.9 sería 0.95 si fijan si si obtuvo la red si predijo que es un un 7 no no se dejó llevar por el 4 si 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 fijan como los demás vectores tienen números muy pequeños este es a la menos 13 a la menos 11 a la menos 12 a la menos 10 a la menos este sería el más próximo quizás pero es 0.04 si y este es 0.003 si está a la menos 12 a la menos 3 este está a la menos 1 y es 0.9 entonces sería la máxima probabilidad entonces está la red está funcionando me está diciendo que es muy probable con 0.9 de probabilidad de que sea un 7 que es lo que realmente era un 7 con el y3 ok entonces vamos a probar otra por ejemplo la 1.007 si en este caso es un 3 entonces sería 0 1 2 3 aquí me está dando con probabilidad de 1 casi no de hecho pues se está marcando 1 si las demás son probabilidades muy pequeñas la red está muy segura de que este es un 3 yo creo que en el otro estaba con 0.9 porque parecía un 4 no sin embargo si le atinó al 7 pero aquí si estaban bastante segura de que este si es un 3 entonces me da un 1 realmente no debe ser un 1 debe estar redondeado porque aquí hay otras probabilidades pero muy pequeñas a la menos 28 son 0 estas prácticamente entonces así es como funciona la la red neuronal para imágenes y así es como la pueden checar obviamente aquí estoy usando el Xtrain pero pues lo realmente es darle a imágenes que no ha visto nunca que en este caso podemos usar una del test aquí se puede llegar a equivocar porque estas no las ha visto no? vamos a ponerla aquí test si este es un 8 vamos a ver si lo hizo bien 1,2,3,4,5,6,7,8 aquí está no? bueno esta también la predijo bastante bien no? si? acuérdese 0,1,2,3,4,5,6,7 y el 8 acá está el 9 no? entonces este es el 8 y si dice que es un 8 tiene un 1 las dos tienen probabilidades casi 0 entonces si lo hizo muy bien y bueno ya para terminar por ejemplo si tuviéramos datos digamos este en una dimensión simplemente en lugar de usar com2d usaremos lo que es com1d vamos a ver un ejemplo rápido lo voy a copiar si lo voy a poner aquí no más para ver rápido por ejemplo aquí lo que hice es que los datos los convierto como si fueran señales simplemente les hago un riche en lugar de 28x28 ahora va a ser 28 aquí ah pues va a ser 28x28 esta parte pero ya no son 28 dimensiones por 28 dimensiones sino aquí es una sola dimensión si? entonces le estoy haciendo un riche y aquí imprimo para ver la señal como es y luego aquí creo ya otra vez mi modelo lo hice igual exactamente que el otro pero si fijan aquí lo que cambio es convolución 1d en lugar de 2d la importo con denliers si está en el max.pun le digo que es 1d y otra cosa que cambia por ejemplo aquí siguen siendo los 32 filtros pero lo que cambia es el tamaño del filtro ahora como es una dimensión no más va un número ya no van dos como iba acá arriba que eran los dos filtros los dos de 2x2 tenía que ser el filtro porque eran imágenes aquí ya no más va uno y sería prácticamente todo lo que cambia ya todo lo demás sería igual voy a correrlo rápido pero aquí lo detengo aquí ya empezó a entrenar pero si fijan miren ahora esta es la señal que sería realmente la misma imagen pero ahora aplanada la estoy aplanando con este riche obviamente aquí ustedes pues entregan una señal verdadera un EEG o un SGE así es como se haría voy a poner aquí el chip que obtuve ya al final si, si fijan ahora el chip siguen siendo las 60 mil imágenes pero ahora en lugar de 28 por 28 una dimensión de 28 y otra de 28 es simplemente una sola dimensión de 784 elementos que sería esta señal esta sería la imagen pero así aplanada obviamente está más grande aquí está comprimida la gráfica pero son 784 elementos ahora y esta sería la conclusión les digo una dimensión sería lo único que cambiaría este número y el tamaño de los filtros aquí también le cambia a uno la dimensión en lugar de 28 como a 28 pues simplemente sería 28 por 28 o la dimensión si ya la tienen y bueno con este terminaríamos el primer vídeo introductorio ya los otros van a ser para detallar más ver más a fondo cada elemento de la red y quizás ver más tipos de capas como LSTM, GRUS o de otro tipo bueno, hasta luego